La Defensoría de los Derechos de la Niñez ingresó un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el que se busca esclarecer la cantidad de niños, niñas y adolescentes que, durante la pandemia, hayan padecido la muerte de sus padres y o cuidadores a causa del COVID. La acción se dio luego de que el diputado Alejandro Bernales diera a conocer el caso de una familia de Chiloé en la que tres menores de edad quedaron huérfanos tras la muerte de sus padres. Este lamentable caso devela un drama invisibilizado en nuestro país. ¿Cuántos otros niños, niñas y adolescentes se encontrarán en la misma situación en Chile? En Brasil y en Perú ya son 55.000 los niños en desamparo por la muerte de sus dos papás o uno de ellos a raíz del coronavirus. Es por eso, y en conjunto con la Defensoría de la Niñez, que le hemos solicitado al gobierno todos los datos para hacernos cargo de esta cruda realidad. Necesitamos implementar políticas públicas y también ingresar todos los proyectos que sean necesarios para ir en ayuda de estos niños, niñas y adolescentes que también han sido víctimas de esta pandemia. También se le pidió al Ministerio de Desarrollo Social los programas o acciones que se estén trabajando dentro de la cartera con énfasis en la situación social educacional de salud y todo lo relevante respecto a los menores de edad. Y también la información acerca de qué medidas, acciones, planes o programas se han adoptado desde el Poder Ejecutivo para poder abordar esta grave situación. Confiamos en recibir esa respuesta con mucha prontitud, de manera tal de poder articular acciones que en términos de la protección de los derechos humanos de esos niños, niñas y adolescentes que han sufrido la pérdida de sus familiares directos como consecuencia del COVID-19 en definitiva puedan ser atendidos debidamente y que el Estado pueda brindarles la protección suficiente. El diputado Bernal señaló su confianza que el gobierno entregará pronto los antecedentes solicitados porque se debe, dijo, abordar desde ya la forma de ayudar a estos niños y sus familias.